Rafael Valle Trujillo, portavoz del Partido Político, Unión de Ciudadanos Independientes, UCIM, ha anunciado que la formación no concurrirá a las próximas elecciones municipales, puesto que ya se han logrado la mayoría de objetivos que perseguían para el municipio, y tras un acuerdo con el Partido Popular. Teníamos el miedo de que si llegara el Partido Popular podría despeatonalizarla, aunque sea parcialmente, y sin embargo llegamos a un acuerdo con ellos, hará tres o cuatro meses en la que le ofrecí de que si se comprometían a no despeatonalizar la Plaza Costa del Sol, yo y UCIM de Torremolinos no se presentarían a las elecciones. Dijeron que eso lo pensarían y luego, pues meses después, nos sorprendieron a todos gratamente, diciendo en un pleno de que no iban a despeatonalizar la plaza y luego lo han vuelto a hacer público en alguna que otra más. Es verdad que es un pacto secreto, por decirlo de algún modo, que hoy hago público, que no teníamos nada firmado. En las pasadas elecciones municipales de 2015, UCIM obtuvo 281 votos y aunque no consiguió representación en la Corporación Municipal, el que fuera cabeza de lista de la formación manifiesta haber estado en contacto con los distintos partidos políticos durante estos años, para lograr que salgan adelante asuntos que consideran esenciales para la localidad. Bueno, en principio era apertura a los demás partidos e incluso a la ciudadanía, tanto esta televisión local como lo que es la propia alcaldía, esa participación ciudadana que nos ha animado todos a subirnos. También lo que son los proyectos de ascensores que tenían que subir, que todavía no han llegado, pero sabemos que están en marcha, tanto en el Parque de la Batería como desde la Carihuela hacia el centro. Esa gran escalera mecánica que propuse que pasáramos de escalera mecánica a una cinta corredera, hay varios partidos que la llevan. Desde UCIM manifiestan que si dentro de cuatro años no están satisfechos por cómo se está gestionando desde el Ayuntamiento o se les ocurren nuevas propuestas, se volverán a presentar a las elecciones.